Hola YouTube, no sé si esto es para el primer canal o para el tercero, se verá Por cierto, ya que estamos metemos en la publi, síganme en el tercer canal Carre, busquenlon Vamos a ver memes de Don Comedia, ¿sí? El chat los quiere saludar, así que más que nada es por eso la intro Acá está el chat saludándolos Hola YouTube, hola Saludito, excelente, se traba un poco el chat, se traba un poco Porque bueno, hay mucha gente saludando Pero es normal, no pasa nada Ok, vamos, a ver Desde shitposting hasta CJ bailando Bienvenido a Don Co Estos son los videos de la semana No, no, el chabón tiene literalmente de todo Amigo, ¿qué le pasó a esa señora? Igual, le faltaba un toque para los 5 segundos Creo que se murió muy rápido la señora No sé si respetó el tiempo que le dijo el filtro Re específico, el chabón se tomaba los videos Re rando Ya que tengo la solución para devolverle las Malvinas a nuestro hermano argentino Necesitamos sacar a los ingleses de las Malvinas Y para eso contratamos un ovni del espacio Y va a disparar un rayo y va a sacar No, no, no ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Espero que lo que acabo de ver no sea racismo Porque no estaría muy bien No sé si está muy bien eso Creo que no está bien Me aparece No, ¿qué? ¿Qué onda con eso? Ay, Dios Como cuando pasa el cohete chino por mi casa Ay, amigo Ese telefonito yo lo tenía, boludo Ay, ay, ay Vale, sirve para limpiar Eh, es un... Mujer No, yo sabía Yo sabía Yo sabía que iba a ser ese comentario totalmente innecesario y despectivo En la actualidad Yo sabía Yo sabía, boludo Oigan ¿Por qué los hombres se quitan la playera cuando se van a agarrar la playera? ¿Por qué los hombres cuando se van a agarrar la playera? Todos se quitan la playera Y porque si no Primero que nada tenés que demostrar tu físico para darle miedo a la otra persona Si eso no sirve También te ahorrás que te rompan la remera Si es alguien que le gusta agarrarte así Y tercero Te llenás de sangre Tal cual O sea, claramente si vos estás seguro De que sos letal En una pelea Te llenás de sangre la remera Así que es obvio que te la vas a quitar Yo creo que hay varios puntos ¿Pero cuál es la diferencia? Primero Para que el contrincante no nos agarre de la camisa y nos jale Ahí va Ese va uno Y segundo Porque así pelea Goku Me olvidé de ese Me olvidé de ese punto me parece Que también es bastante importante No creo que alguien la... Ey, ¿será real eso? Que pisás una banana y te resbalás O es solo dibujito Algún día lo voy a probar, boludo Voy a tirarme arriba de una banana No dije nada La rata no sabe ni contar Que vaya primero Voy a ir primero Voy a ir primero Ok Para que haya relojico esa niña Cierra el hocico Cierra el hocico Cierra el hocico, pupi Ay, ese lo había visto No, 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 no No, no, no Voy al McDonald's Y me... No, Fernanfloo Cómo lo extraño, boludo Al chorizo Me miraba todos los videos yo La semana pasada Un amigo me hizo una broma Que me explotó la verdad El corral que tenía Yo recién arrancaba en el servidor Así que me explotó A los pocos animalitos que yo tenía Cuestión que lo intenté ¿Por qué siento que no cuadra El chabón que habla Con lo que está contando? O sea, siento que no sé Nada que ver Una cosa con la otra Pero no lo alcancé Así que bueno Dije bueno Me calmo Y me voy a buscar recursos Después de buscar un montón De recursos Arena, polvo Y un montón Hice un montón de TNT Y me fui a azúcar Eh, así se hace la TNT Literalmente me acabo de dar cuenta Esperé y esperé Hasta que por fin Se metió al nether Y una vez que se metió al nether Me dirigí para su casa A hacerle una trampita Bueno Entré a su casa Le hice la típica ¡Bromita! La trampa de hilo No se le iba a imaginar Él iba a salir del nether Tranquilo en su casa Cuestión que puse TNT Y puse varios TNT más Por algunos lados ¿No? Para molestar un poquito Bueno Me fui y ya salió ¿Por qué? ¿Por qué lo cuenta Como si no se, boludo? ¿No siente que es la voz De los TikToks Que explican Cómo hacen un corte de pelo? Tipo los peluqueros que dicen Bueno Lo que hice fue rebajarle un poco Y hacerle un degradé Entre 1.5 y 2.5 Y está contando O sea Algo del Minecraft Siento que no No encuadra más cosas Hice una torre para ver todo Y me puse a mirar Después de horas Mi bromita explotó ¡Bromita! ¡No! ¡No! ¡Salió volando! ¡No! ¡Es una banda! Creo que Creo que no está al nivel Creo que no está al nivel Una cosa con la otra Me parece que se pasó un poco Pero bueno ¿Qué sé yo? ¡Ay! ¡Ay! Me da risa, boludo Esto Yo tenía un amigo en la escuela Que jugaba con la notebook El gobierno al counter Y se la ponía acá O sea Jugaba así Encima Era muy gracioso Porque el chabón jugaba Sin mouse O sea Jugaba con el cuadradito De mouse Que trae la notebook Misma Jugaba el counter así WSD Así re de cerca Amigo Porque me acuerdo Que usaba lentes No, no, amigo Que estallo Que era eso Cada vez que lo veía jugar Me daba encima Oh, no No, está muy bien hecho esto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo dormía ¿Cómo dormía tanto el chabón? Ay, no lo puedo creer No, no Eso está armadísimo Eso está 100% armado Es imposible No, amigo Pero le van a dejar Un hueco en la cabeza Amigo Pobre chabón Sin ti Yo no me siento bien No más de Ey, los monos Nos van a dominar, amigo Fuera de joda El mundo de los simios No está tan lejos De una futura realidad El planeta de los simios ¿Cómo era la peli? El planeta, creo Bueno, no lo vimos No, no No, amigo Ese mono era muy real Ah, ¿es en serio? No, amigo ¿Cómo van a maquillar Así un monito? Por favor, amigo Y bueno Toda ¿Qué sé yo? Habrá que darle masa, ¿no? Ey, ¿se imaginan? Un streamer Que tenga un mono Y streamee con un monito al lado No, amigo No, amigo ¿Se imaginan hacer streamear a un mono? Ay, quiero un mono ¿Existe alguna chance De que tenga un mono en mi casa, amigo? Quiero un mono, boludo Tengo mucha ganas de tener un mono Y de enseñarla a manejar Rejugado ¿Mi mundo? O sea, lo hizo Goncho con el demente Creo que estás ofendiendo a mi amigo Y no me gusta mucho eso Todo el mundo es un pony Y todos comen arcoiris Y hace poco de colores Ay, eso sonrisito Me da mucha tornura, boludo No, que temón, boludo Acá bloqueé un recuerdo ¿Qué hace? No voy a trolear, gilo Ah, no Y bueno, hay gente que no sabe jugar al Minecraft Que se yo Tener 45.000 Tener brazos iguales Ay, no Que paja, boludo Yo cuando jugaba el Clash Royale Literalmente spameaba ese mote 15 veces cuando ganaba Pero literalmente 15 veces Fuera de joda ¿Te paso una pregunta? Sí ¿Eres feliz? Sí, se podría decir que sí Mmm, no aparece ¿Por qué? Que somos familia, amigos ¿Algún consejo para los jóvenes? Chupar culo Prefiero estar triste entonces Antes de tener la lengua llena de mierda ¡Eh! ¿Y esta de Pokémon cómo se llama, amigo? Vengo corriendo Me tiro dentro de la tele A ver si me meto, amigo Como en la pista de Blue ¿Qué onda? Como siempre De verdad eres una reina Volveré a presentarlos Una vez más Ella es el cerebro De la frontera Del pico de batalla Lucy, reina del pico Hola Ay, por favor Quiero que sea mi reina Por favor Lo suplico, amigo ¿Qué onda? ¿Qué onda en Miami, bro? Bueno, sí, Ricardo No, shit La chica se desapareció ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? ¡No! A los talibanes A aceptar un acuerdo De reparto del poder Hay una comida asiática Que puedes comer Antes de irte a la cama Con una chica Eso puede aumentar Tu erección Como un toro furioso Y mal Esto puede parecer Si son bien ricos Los penes ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si están bien sabrosos Acá ¿Se antojan? Yo me despierto Con ganas De Ah, puta madre Otro día más Que no amanezco Con un pito Enterrado en la boca ¿Cómo te lo estás pasando? Varios del chat ¿Eh? Varios del chat Que está perfecto Está re bien Está buenísimo Está buenísimo No tiene nada de malo Se ponía re nervioso Se defendía el toque Está pasando muy bien Aquí estamos con todos mis amigos Mira Con todos mis camaradas Aquí andamos Con un fuerte Con un fuerte abrazo Que no puedo abrazar a nadie Eso fue todo el video Y muchas gracias No, bueno Es que se yo No te hablo de puta ni de bichi Estoy hablando de lo mío Tapo todo su boca Le que quique Yo no puedo frenar Si un freaky No te hablo de puta ni de bichi Estoy hablando de lo mío Tapo todo su boca Le que quique